Gracias por ver el video. Estamos tratando con la vida. Esto es CBR Noticias, el noticiero diosesano con las noticias más importantes de la fe. Muy buenos días queridos amigos y hermanos, pues bueno, estamos ya aquí en CBR Noticias. Algunas notas muy especiales de la iglesia en el Vaticano, en México y aquí mismo en la diócesis. Pues vamos a comenzar. Bienvenidos en este martes, martes 9 de junio. Bien, pues bienvenidos. Quiero decirles que estamos transmitiendo estas noticias en la página de la diócesis, en el blog de la diócesis de San Andrés Tuxtla. También estamos transmitiendo estas noticias en la página de Conexión Vital Radio, en el sitio web de Conexión Vital Radio que es www.conexionvitalradiotv.mx. El blog de la diócesis es www.diócesis.com y también estamos ahí en esa página. Encontrarán también en este momento, estamos transmitiendo, bueno, vamos a esperar que, me espero que sí. Estamos transmitiendo también en vivo estas noticias ahí en la radio en línea que van a encontrar también en las dos, en las dos plataformas, en las dos, en los dos sitios web, en el blog y en el sitio web de la de Conexión Vital Radio. Bueno, vamos a comenzar con la primera nota del Vaticano. Resulta que el Papa crea el Fondo Jesús Divino, trabajador para la diócesis de Roma. Nace por voluntad del Papa Francisco el Fondo Jesús Divino, trabajador. Un proyecto para la diócesis de Roma de apoyo a los afectados por las crisis económicas debido a la pandemia del coronavirus. La iniciativa se ha dado a conocer en una carta escrita por el Santo Padre al Cardenal Ángelo, el Vicario General para la diócesis de Roma, publicado el 9 de junio de 2020 por el propio Vicario de Roma. Como obispo de Roma he decidido establecer en la diócesis el Fondo Jesús Divino Trabajador para recordar la dignidad del trabajo en una asignación, con una asignación inicial de un millón de euros a nuestras cartas diosesanas, indica el pontífice en su misiva. El fondo que será presentado a la prensa el viernes 12 de junio se trata, pues, de una iniciativa dirigida a quienes corren el riesgo de quedar excluidos de la protección institucional y necesitan una ayuda que los acompañe hasta que puedan volver a caminar autónomamente. Este proyecto es un signo capaz de reinstar a todas las personas de buena voluntad a que ofrezcan un gesto concreto de inclusión especialmente para aquellos que buscan consuelo, esperanza y reconocimiento de sus derechos, describe el obispo de Roma, quien apela especialmente a los sacerdotes para que sean los primeros en contribuir al fondo y se conviertan en partidarios y entusiastas de la comparación y de la coparticipación en sus comunidades. Pues bueno, esta es una buena iniciativa, es algo que el Papa Francisco también está haciendo, invitando y yo me imagino que ha de ser un gesto como también para insinuar en las demás conferencias episcopales del resto del mundo para que se vaya haciendo algo parecido. Bueno, vamos a pasar ahora a otra nota, resulta que obispos de Canadá mencionan, se pronuncian el racismo, es una ofensa a Dios, vamos a escuchar esta nota por favor. La conferencia del Episcopado Mexicano, perdón, la conferencia del Episcopal de Canadá ha emitido una declaración en respuesta a el trágico evento del asesinato de George Floyd ha crecido el pasado 25 de mayo en el cual afirman que el racismo y la discriminación siguen siendo una triste realidad para una civilización evolucionada. La muerte de George Floyd por manos de policías es un hecho impactante y totalmente inaceptable, lo afirman los obispos de Canadá y también se unen a la firma condena de los trágicos acontecimientos del pasado 25 de mayo en Minneapolis, el fragante desprecio de los derechos humanos y de su dignidad plantea con razón cuestiones alarmantes sobre las persistencias del racismo y la discriminación en nuestras sociedades, pero también sobre la forma en que la paz y el buen gobierno deben prevenir y desalentar la violencia contraproducente y autodestructiva. Se lee en una declaración publicada ayer por la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de Canadá, el racismo y la discriminación siguen siendo una triste realidad por una civilización evolucionada. Pues bueno, ahí está el pronunciamiento de los obispos de Canadá. Hay mucha controversia, incluso hay quienes están ahora haciendo partido o polémica respecto de las decisiones de Donald Trump y hay quienes están a favor y en contra, hay quienes lo condenan y hay quienes lo defienden. Y bueno, ante estas opiniones a veces es mejor ver el transcurrir y opinar hasta el final. Vamos a ver qué pasa. Vamos a pasar ahora a las noticias de la Iglesia en México. Bien, pues capellanes se pronuncian, actúan contra el COVID-19, sacerdotes que llevan esperanza a hospitales aquí en México. Con el objetivo de brindar apoyo espiritual y emocional a los enfermos y sus familiares durante esta pandemia, la diócesis de Celaya creó la iniciativa de capellanes COVID-19. En entrevista con Desde la Fe, el padre Pedro Saúl Guerrero, coordinador diosesano de Cáritas, explicó que son 12 los sacerdotes que dan atención espiritual a los enfermos en hospitales dentro del territorio de la diócesis, entre ellos en el Hospital General de Celaya. A los capellanes COVID-19, así se les llama, se sumarán seis sacerdotes más en los próximos días. Queremos transmitir un mensaje de esperanza a nuestros hermanos que se sienten seguros de que Dios no los abandona, explicó el padre Guerrero. El equipo fue conformado a solicitud del obispo de la diócesis de Celaya, Monseñor Benjamín Castillo. Está compuesto por presbíteros que se ofrecen de manera voluntaria y que cumplen con dos requisitos, tener entre 30 y 55 años y no padecer alguna enfermedad que eleve el riesgo de enfermar gravemente a causa de COVID-19. Finalmente, capellanes COVID-19 forman parte de un proyecto llamado Iglesia Samaritana que reúne todos los esfuerzos que realiza la diócesis de Celaya para atender a los fieles en necesidades derivadas de la pandemia, como entrega de despensas, comedores, comunitarios, asistencia psicológica y espiritual, entre otros apoyos. Bien, pues estaba viendo hace unos días un comentario muy encarnizado, muy que se dejaba notar el odio hacia la Iglesia, diciendo, entre otras críticas, que la Iglesia no hace nada, pero bueno, quiero decirles que a veces de manera callada estas noticias casi no se dan a conocer para cumplir con lo que dice el Evangelio, pero ciertamente la Iglesia sigue trabajando. Bueno, vamos a ver a otra nota. Esta nota resulta que el obispo Agiar, arzobispo primado de México, hace un llamado para dar ejemplo de vida a los jóvenes. Esta es la nota. El arzobispo primado de México, Carlos Agiarretes, en su homilía en la solemnidad de la Santísima Trinidad, destacó la importancia de dar testimonio y modelo de vida a los jóvenes ante los cambios abruptos que sufre la sociedad. Los más jóvenes necesitan sentirse acompañados y tener el ejemplo de los adultos que los rodean. Es trágico y de nuestra parte una gran irresponsabilidad si dejamos a las nuevas generaciones sin la herencia más importante para la vida, que es la fe en Dios Trinidad, que nos ama entrañablemente, expresó durante la misa en la Basílica de Guadalupe, Monseñor Agiarretes. El arzobispo escribió como debe ser ejemplo de la comunidad cristiana hacia las nuevas generaciones, la alegría, el constante desarrollo humano espiritual, el buen ánimo y la vida armoniosa, la paz aún ante las pruebas y dificultades, son características del discípulo de Cristo y de la comunidad cristiana en su conjunto. Este testimonio de vida es el más elocuente y convincente que podemos ofrecer como iglesia, como familia y como sociedad, agregó el Cardenal Agiarretes. Bien, pues estas son dos notas también importantes de la Iglesia en México. Quiero decirles que hemos tenido conocimiento de una nueva agencia de noticias católicas que se llama así, Agencia de Noticias Católicas, que ya está abordando temas nacionales de la Iglesia a nivel nacional, a nivel provincia. Parece ser que esta agencia ya no es nueva, es una agencia que ya ha venido trabajando desde hace algunos años atrás. Agencia de Noticias Católicas ahora ha sufrido un cambio, está tratando de que esta agencia tenga una... Antes estaba dirigido por clérigos, al menos por un clérigo, pero ahora me parece que va a pasar ya a manos de laicos. Y la buena noticia es que estará precisamente en manos de laicos veracruzanos. Esta nota la podremos ampliar un poquito más el día de mañana, por lo pronto nos alegra saber que esta agencia de noticias católicas tendrá ahora como sede aquí a mexicanos jarrochos, a peritos, especialistas, profesionales de la comunicación en esta área, pero de aquí del estado de Veracruz. Vámonos a las noticias diosesanas. Antes, una pausa. Para pedir a la Virgen de Guadalupe que interceda por nosotros, ante la pandemia COVID-19. Querida Madre Santa María de Guadalupe, gracias porque primero desde la cruz y luego desde el Calvario nos has recibido y acompañado como hijos de tus entrañas. Acudimos a ti como nuestro hermano Juan Diego para decirte que muchos de tus hijos de México y del mundo están enfermos y espantados por la pandemia llamada coronavirus. Dios, te suplicamos que intercedas por nosotros. Dile al Padre que mire los sufrimientos de sus hijos, a tu Hijo Jesús que tenga piedad de nosotros y al Espíritu Santo que nos cubra y nos proteja con su sombra. Así volveremos a escuchar las palabras de vida y esperanza que dijiste a Juan Diego Hijo, no temas esta enfermedad. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? Así renovaremos nuestro compromiso de seguir construyendo la casita sagrada donde vive, camina, anuncia, sirve la familia de Dios en estado de misión permanente. Amén. Bueno, pues vámonos a noticias de la Iglesia Diosesana. Resulta que el día de ayer bajo las condiciones y exigencias sanitarias que están sugiriendo las autoridades tanto eclesiásticas como civiles se ha llevado a cabo el día de ayer la reunión de foráneos que se hace normalmente cada mes. En estos meses no ha habido tantas reuniones. El día de ayer, repito, bajo estas condiciones se llevó a cabo esta reunión en la que se abordaron temas pues bastante interesantes, sobre todo para prever cómo va a estar el regreso a lo que se está llamando nueva normalidad y sobre todo para saber qué líneas, qué medidas se van a tomar ahora que los fieles puedan regresar con mayor libertad y con mayor confianza a las iglesias. Hay por ahí todo un... Por cierto, que vamos a ver si el día de mañana también les presentamos estas nuevas instrucciones que está dando en la conferencia del Episcopado Mexicano para abordar y para regresar nuevamente a los templos a celebrar ya como se debe pues las santas eucaristías. La fecha exacta todavía no se ha previsto pero se hay propuestas, hay proyectos. También depende ciertamente de lo que se hable a nivel civil. Pero bueno, aquí como Dios ya se está previendo por lo menos cómo se va a realizar este regreso a los templos en las fechas tan pronto sea la indicación o se dé como decimos nosotros el banderazo en la bandera verde o el banderazo de salida. Bueno, ya estamos planeando siguiendo instrucciones para ver cómo va a estar este asunto. Por lo pronto quiero decirles que el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional del Archivo y con ese motivo bueno, aquí les presento este póster que está organizando si se dan cuenta por aquí es un evento que por cierto es un evento virtual 9 de junio o sea, hoy a las 12 horas en la Ciudad de México el Archivo General de la Nación está invitando para este evento virtual conmemorativo del Día Internacional de los Archivos la importancia de la preservación de la memoria histórica en tiempos del COVID-19 quiero decirles que esta circunstancia este evento que nos ha tocado vivir en nuestros tiempos con este virus bueno, no ha dejado o ha dejado más bien huella ya a nivel historia esto también estará ya dentro de la historia precisamente hoy a las 12 del día se estará llevando a cabo este evento virtual conmemorativo con el tema del COVID-19 habrá un acto inaugural habrá conferencias por cierto que son varios conferencistas importantes y bueno y van a estar siendo transmitidos en plataformas como Facebook y en YouTube también y bueno quien guste más bien esto es historia es parte de la historia nuestra mexicana y bueno que el Archivo General de la Nación le está invitando a este evento hoy en este día que es Día Internacional de los Archivos vamos a pasar ahora les voy a presentar un un video muy cortito por cierto pero que habla de el ejemplo el valor que los sacerdotes están teniendo ante estas circunstancias un sacerdote por cierto una frase que escuchaba yo ayer no podemos nosotros los sacerdotes tener más miedo que la gente tenemos que confiar más en Dios hablar a la gente ir a ellos ir a su encuentro no dejarlos a la voluntad de Dios sino que acompañarlos estar presente es cierto que humanamente a veces se experimenta el miedo pero pues tiene que imperar también y nosotros como sacerdotes y como pastores pues tenemos que dar ejemplo de fe de confianza en el Señor y por eso es que incluso esta atención al pueblo de Dios en este tiempo de pandemia se está viendo a veces complicada pero hay medidas también y hay maneras de ayudar es el ejemplo de la diócesis de Hermosillo aquí les presento este video de la diócesis de la diócesis de la diócesis quiero manifestar aquí desde este lugar con toda la modestia y humildemente pues felicitar a estos hermanos sacerdotes que con todas las instrucciones y capacitación pues se están preparando para pues no dejar solo al pueblo de Dios bueno las diócesis de Hermosillo y como hemos escuchado anteriormente a las diócesis de Zelaya están ahí prácticamente en el campo de batalla acompañando al pueblo fiel de Dios así que a estas diócesis muchas felicidades quiero decirles que nosotros aquí como diócesis también estamos actuando a través de varias instituciones y a través del trabajo pastoral diosasano por ejemplo aquí les cuento que el padre Cristín Padoa Martínez pues no ha dejado de trabajar a través de Cáritas diosasana una despensa a lo mejor no es una gran ayuda aparentemente porque pues no puede durar yo creo que escasamente si acaso dos o tres días sin embargo también es un incentivo para quienes de pronto están pasando por situaciones complicadas y no tiene a veces un bocado que llevarse a la boca bueno quiere ser una ayuda muy muy mínima pero también con mucho esfuerzo de parte del padre de todo el equipo que forma el padre Cristín Padoa Martínez a través de Cáritas diosasana también aquí se están ofreciendo unas catequesis que van en la línea de la capacitación un poco para la pastoral la pastoral de la salud a nivel diosasano y estas catequesis serán presentadas en los próximos días con al menos cinco temas que van encaminados a reflexionar sobre no, no son estas catequesis si me puedes me la puedes quitar no son estas catequesis estas catequesis por cierto que ya las que estamos las que están viendo ustedes en su pantalla fueron las que se presentaron en Pascua las catequesis que les estoy hablando ahorita son unas nuevas catequesis precisamente para capacitar ahora un poquito ir en la línea y alentar a los agentes de pastoral de la salud para saber también cómo tienen que conformar un poquito en las familias unas catequesis y reflexiones en torno a Jesús como la salud como fuente de la salud bueno les repito que estas catequesis no más estarán presentando en los próximos días alentados un poquito y dirigidos especialmente a los agentes de pastoral de la salud bueno hermanos pues hoy me parece que no hay ningún no hay cumpleaños verdad hoy estamos sin festejos sin cumpleaños pero en esta semana por allí hay algunos hermanos nuestros que están prontos a cumplir un año más de vida y a festejar su ordenación sacerdotal ya más adelantito me parece que mañana por ahí tendremos me parece que una un evento una un festejo por lo pronto pues los dejamos muchísimas gracias Dios los bendiga esperemos encontrarnos al ratito en la santa misa y también les recuerdo que a partir de el próximo día de mañana miércoles estaremos transmitiendo ya el rosario también y nuevamente estaremos transmitiendo el rosario desde la parroquia a los doce apóstoles junto con la santa eucaristía hermanos que el señor bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo esto es cbr noticias el noticiero diosesano con las noticias más importantes de la fe conexión vital rtv conectando con la vida con la vida con la vida de la vida